¡Un saludo gente! Estamos en Fortnite de salvar el mundo y antes de comenzar con el vídeo de hoy pedir disculpas a los que estuvisteis ayer en el directito, se nos estropeó el internet nuevamente en esta ocasión no fue algo particular mío de mi internet, sino que afectó pues a la zona donde yo vivo los usuarios de esta compañía, pues nos quedamos sin internet pues bastantes horitas y por ello no pude continuar con el directo, estamos en el directo pues mostrando las notitas del parche 8.30 y también estamos esperando la tienda para ver la nueva escopeta, el nuevo constructor y las cositas que metían y no pudo ser, de todas formas tengo aquí todo sin comprar, lo haremos en este vídeo hablaremos un poquito de las notas del parche, de las cositas nuevas que ha metido tanto de misiones como la propia escopeta y el propio constructor y bueno pues también decir que hasta ahora estaré, cuando estéis viendo este vídeo en principio estaré en directo en Twitch jugando un ratete, así que si os queréis pasar pues allí seréis bienvenidos y esperemos que ya no me dé más problemas el internet, así que bueno, vamos ya con el vídeo pues vamos ya con las notas del parche y comenzamos por misiones y sistemas nos dicen que hay una nueva tormenta beta perdido en el tránsito, se llama, aquí nos da toda la información y en las notas del parche nos dicen que han perdido los camiones de suministros que los localicemos y los pongamos de nuevo en marcha tenemos 15 minutos para rescatar 5 camiones, actualizar su GPS y ponerlos en marcha algunos estarán rodeados de enemigos, otros bajo ataque o necesitarán combustible luego nos dicen que la mayor parte del área está cubierta por una tormenta y la zona segura se mueve así que bueno, rescaten a todos los camiones y sobreven a la tormenta hasta la evacuación, nos dicen nos dicen también que ahora elimina y recolecta, está en la rotación de misiones normal y ya no en tormentas beta, vemos que son misiones que no les afectan los modificadores de zona como veis por aquí en los que hay tormenta, aquí por ejemplo pues charcos ralentizadores teido mortal curativo, corrupción metálica, etcétera, mini jefe podría ser o bueno, todos los modificadores de zona que ya conocemos pues parece ser que no afectan a estas misiones, esto no nos lo dicen las notas del parche pero yo por todas las actualizaciones de mapa que ya he visto desde la actualización no he visto que ninguna aparezca con tormentita ni con modificadores de zona tampoco nos dice que habiendo aumentado la dificultad, como veremos más adelante nos den más recompensa por ellas, ya veis que no tenemos ni billetes extra de recompensa ni objetos, ni oro, ni nada extra así que oye, no sé que nos va a motivar un poco a jugar este tipo de misiones pero bueno, de momento ahí están, ya veremos que van haciendo cuidadas en un futuro lo que sí nos dicen es que han añadido tres nuevos objetivos de modificación posibles eliminaciones con rifle de francotirador, eliminaciones cuerpo a cuerpo y eliminaciones con trampa, también nos dice que los encuentros aleatorios ahora empiezan antes y hay menos tiempo entre ellos cuando la tormenta alcanza su punto más pequeño los encuentros se hacen mucho más fuertes y nos dice que han aumentado el objetivo de contador de muestras requerido en Bosque Pedregoso no hay cambios, en Ciudad Tablón pasa de 15 a 20 en Vallaratoso de 15 a 25 y en Cumbrez pasa de 15 a 30 ya os digo, han aumentado esta dificultad pero no nos pone si la recompensa que nos dan pues ha aumentado proporcionalmente a la dificultad ni nada así que oye, de principio por aquí las tenemos aún no he jugado ninguna así que lo probaré y veré que recompensa nos dan comparándolas pues con las demás misiones del mismo nivel más o menos así que bueno, continuamos en cuanto a los héroes nos presentan al Kale Escuadrón de explosivos que vemos que de habilidades tiene Señuelo, Rosy en vestida de toro evidentemente es un constructor y vemos que de ventaja pues se llama traje anti explosivos si lo ponemos de comandante nos aumenta la armadura en 66 y si lo ponemos de apoyo pues nos aumenta la armadura en tan solo 22 y ya por último en cuanto a armas y objetos introducen la caldera doble, la escopetita que podemos ver por aquí y bueno, pertenece al conjunto Steampunk y nos dice que dispara dos proyectiles con previsión y alcance medios pero tienen menos capacidad de munición y un tiempo de recarga más largo estará disponible en la tienda y estas cosillas que veremos a continuación pues vamos ya con la tienda semanal y los objetos de evento y bueno, vemos que al Kale lo han metido en objetos de evento vamos a comprarlo ya sin más dilación para empezar a funcionar con él en cuanto podamos lo subimos e intentamos aplicarle pues alguna construcción interesante y luego pues bueno, de lo que tengamos por aquí no tenemos tampoco especial prisa en comprarlo ya que los objetos pues de evento durarán algo más lo que si vamos a tener un poquito de prisa por conseguir son las cositas de los objetos semanales en este caso pues tenemos aquí la caldera doble que también la vamos a adquirir sin más demora luego le echamos un vistazo, vamos a seguir viendo que objetitos nos han metido en la tienda tenemos por aquí el triple intervención no lo confundir con el pistón de arranque el fusil de tirador que utilizo yo habitualmente con el Zenit y esas cosillas esta es una armita de ráfagas como podéis ver ahí dispara ráfagas precisas de tres balas que infligen daño muy elevado pero un gasto de munición pues rápido o alto así que bueno, es un arma diferente yo esta no la he subido, la tengo ahí para subir pendiente así que en cuanto pueda pues la subo para que si alguno la quiere comprar de aquí de la tienda semanal pues la pueda, pues pueda decidir si la compra o no así que bueno, tenemos lanzador de suelo por si no lo tenéis legendario, comprarlo sí o sí tenemos por aquí un defensor legendario que también está interesante si no tenéis así ningún pistolero pues compraros alguno el frujito que ya sabéis que es fundamental para mí si todas las semanitas si puedo pues me lo compro pues sin dilación y luego pues nada, tenemos por aquí espacio de arsenal os voy a enseñar el que tengo yo ahora mismo yo no voy a comprar más, creo que hemos llegado ya a una cifra pues bastante respetable 1500 de espacio de arsenal tenemos 1000 objetos ahora mismo pero bueno, tenemos muchísimos que son prescindibles y que podríamos pues reciclar pero bueno, como tenemos espacio de sobra pues ahí los voy dejando, ¿no? y luego por aquí pues tenéis la guadña láser por si queréis adquirirla y subirla o bueno, usarla así en épico luego tenemos un par de supervivientes que ya sabéis que si tenéis pues el escuadrón de supervivientes no con mucha rareza pues siempre es bueno comprarlos para optimizarlos un poquito y luego tenemos por aquí pues los materiales de evolución típico más flujo épico y más flujo raro luego nos han puesto por aquí a la sala asesina al halcón especialista de apoyo y luego pues los materiales para subir las rarezas a las ventajitas como son los aventajados y los aventajados raros y los poco comunes luego por aquí pues los típicos ventajistas que estas señales de lo que estoy comprando son las prioridades de lo que yo suelo comprar pues en las tiendas semanales, ¿no? el objeto nuevo, el flujo legendario y luego ya ventajistas luego ya compraría pues los aventajados raros los aventajados poco común y luego pues los materiales de evolución a no ser que hubiese pues eso me faltase alguna trampita, me faltase algún defensor o algo de espacio arsenal pues ahí ya pues variarían mis prioridades pero en este momento esto es como yo lo compraría bueno ya para terminar vamos a dar un vistazo a la caldera doble a la escopetita que hemos adquirido de la tienda y bueno vemos por aquí las ventajas con las que nos ha venido vemos un poco sus estadísticas y bueno lo que me llama un poco la atención y que aún no sé cómo será es que el tamaño de cargador es de dos y el coste de munición de uno se supone que disparamos dos cartuchos cada vez no sé si esos dos cartuchos cuestan como uno de munición estaría bien y así tenemos pues dos disparos entre recargas o si nos pone coste de munición uno pero al disparar dos pues gastamos el cargador y tendremos que recargar cada vez que disparemos imagino que no que tendremos dos disparos entre recargas así que lo veremoslo ahora cuando haga el vídeo de la propia caldera, ¿no? y bueno vemos que las ventajitas que nos han venido son daño velocidad de recarga daño elemental físico impacto y daño crítico tiene una cadencia de disparo de tres así que bueno viendo las ventajitas que hay por aquí pues no sé exactamente cómo la acabaré dejando pero creo que por daño va bastante bien así que quizá cambiarle esta y meterle daño no nos vendría del todo mal eso ya va a ser un poquito pues jugarnos la cadencia de tres veré las cadencias que tienen las demás escopetas si tengo alguna que tenga más cadencia y la tenga por índice de crítico daño crítico si no lo ideal pues sería yo el impacto se lo dejaría ya que es bastante importante para estunear un poquito a los enemigos y aquí pues meterle daño y listo en principio de todas formas eso ya os digo que lo veré cuando hagamos ahora el arma pues me detendría un poquito a ver las demás escopetas compararlas un poquito y ver por qué subimos esta así que bueno vamos a dejar el vídeo por aquí disculpar nuevamente por el directito de ayer esperemos que que fuese un caso así puntual global que nos afectaba a todos pe a todos los usuarios de esta compañía de la zona pero que no nos afecte más porque bueno ya con el router nuevo y con todas estas cosillas que tenemos pues no deberíamos ya tener problemas para los directos ni para nada así que bueno os recuerdo nuevamente que estamos en directo en Twitch ahora mismo así que si os queréis pasar a jugar un ratete pues ahí os esperaré y nada espero que os haya gustado si ha sido así dale un like y nos vemos en el próximo